Háblame y dime la verdad Ya no soy la tonta, aquí empiezas a engañar Tu aroma se queda impregnada en tu piel marcada No creo en tus excusas, esta no te salvará Me fuiste infiel, me tocó operar Pero siempre pasa más dolor y quien trae mi dolor Ya basta de tus mentiras, ya no creo nada Ya no soy la tonta enamorada Conmigo siempre jugabas tú Ya basta, ahora sobran las palabras Lo que fue no queda nada Contigo es lo mismo que estar sola Háblame y dime la verdad Ya no soy la tonta, aquí empiezas a engañar El tiempo cobrará factura por lo que me hiciste Tarde o tiembla no pagarás Si te darás cuenta de lo que perdiste Y no piensas a engañar, me tocó operar Pero siempre pasa más dolor y quien traicionó Ya basta de tus mentiras, ya no creo nada Ya no soy la tonta enamorada Conmigo siempre jugabas tú Ya basta, ahora sobran las palabras Lo que fue no queda nada Contigo es lo mismo que estar sola Oh, 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 oh Ya no tengo ya No queda nada Ya me cansé De tus mentiras, de tus engaños, esta historia terminó No estamos ya no quedan nada, basta, basta Y ya no fui la tonta que por ti lloraba, esa niña ilusa que tanto te amaba No estamos ya no quedan nada, basta, basta Que creí en el amor y solo tuve decepción No estamos ya no quedan nada, basta, basta La huella sensual de la salsa hermana Él me está encontrando genial music No estamos ya no quedan nada, basta Gracias por ver el video